Y es que estoy atrapada en mi propia casa Esta es la prueba del delito Y encima se lo deja y me dice ¿Y dónde ibas a ir? ¡Compra time! ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Bueno, supongo que habréis visto el título del vídeo Y es que estoy atrapada en mi propia casa Y os estáis preguntando ¿Cómo ha podido pasar eso? ¿Cómo es que estás atrapada en tu propia casa? Pues la historia la verdad es que es bastante sencilla Y es que se han juntado una serie de factores Que han hecho que yo hoy no podía ir a trabajar De hecho, mirad, ya estaba arreglada Lista, preparada Tenía ahí la bolsa para la comida El desayuno Todo, 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 todo preparado Hoy es lunes, o sea, un lunes cualquiera Me ha costado levantarme y tal Pero ya estaba decidida para irme a trabajar ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que cuando he ido a abrir la puerta Estaba cerrada con llave Y he pensado Vale, pues voy a coger mis llaves, ¿no? Para salir, para irme Y cerrar yo También cuando me vaya Y no he encontrado mis llaves No he encontrado mis llaves Y me ha venido como un flash De decir, vale, espera Primero voy a buscar en los bolsos Al ponerme nerviosa y no encontrar en los bolsos He llamado a Iván Que ya está en Lleida trabajando Y lógica Y ahí, lógicamente Y Cuando he llamado a Iván Le he dicho Iván, mira a ver si tienes tú mis llaves Si te las has llevado por error O en plan, sin querer Porque yo no las encuentro Total Y es que ayer Fuimos a la playa Caminar un rato Yo llevaba este bolso Mirad, os lo voy a enseñar Esta es la prueba del delito Porque realmente Tampoco ha sido culpa de nadie Bueno, mirad Os sigo explicando Esperad porque se me va a reflejar el sol Mirad, este bolso Si que se cierra Pero solo tiene como Una ventanita Para cerrarlo Es decir ¿Veis? Se cierra A ver si lo podéis ver Se cierra con esta pestañita Pero lo demás Queda abierto Total Que yo tenía el bolso En el maletero Porque fuimos a andar a la playa Y no me quería llevar el bolso Pero luego fuimos a casa De mi madre Y cuando cogí el bolso Se me debieron de caer Bueno, se me debieron No se confirma Que se me cayeron En el maletero Del coche de Iván Total Ahí se han quedado las llaves Tan tranquilamente Y claro Iván esta mañana Pues se ha ido Tan tranquilamente a trabajar Como siempre Cada lunes Y contaba la suerte Que Iván Chu Casi nunca Cuando Como yo me quedo aquí Y me voy más tarde Vale Os he querido limpiar Porque recordaba Que en otro vídeo Me había pasado Que se veían como manchitas Espero que en este no He limpiado la pantalla A ver si así funciona Y no se ven las manchas Bueno, lo que decía Que ya no sé por dónde iba Así que con tan mala suerte Que Iván Chu Nunca cuando se va a trabajar Nunca ha cerrado la puerta Porque como me quedo yo Y yo soy la última en salir Pues ya cierro yo Él ha cerrado Y se ha llevado sus llaves Y yo me he quedado aquí Encerrada dentro En casa A ver No está mal el plan No está mal No he podido ir a trabajar Y eso Pues me Me preocupa Pero bueno Puedo recuperar las horas En otro momento Y el plan no está mal Porque al final Bueno, pues me quedaba en casa Mejor encerrada en casa Que un ascensor Con la claustrofobia Que yo tengo Pues le agradezco Haberme quedado aquí Puedo salir al balcón Puedo hacer cosas Que es que además Tengo mil planes que hacer Entre ellos Grabar el vídeo El vestidor Que lo quería grabar esta tarde Pero mira Aprovecharé de grabarlo Ahora por la mañana Así que por planes No será Y por cosas que tenga que hacer Pero Ha sido como Mucha mala suerte O sea Como muchos factores Que han querido Que yo estuviera aquí Hoy encerrada Estoy pensando Que es que tengo Galletas de dinosaurio Y el bocadillo de fuet Que me había hecho Para comer a media mañana Así que creo Que lo primero que voy a hacer Es comer las galletas de dinosaurio Que son las 10 Y hacia las Sí, hacia las 11 o así Tomarme el bocadillo O tomarme el bocadillo ahora No sé qué hacer Es que el bocadillo No lo quiero tirar Obviamente Pero me apetece más Las galletas de dinosaurio Vale Me voy a tomar las galletas de dinosaurio Y hacia media mañana Hacia las 12 o 11 y media Me tomaré el bocadillo Ni que sea con Tipo tostada En plan con el fuet Y la tostada O sea con el pan Me voy a poner a ver Un vídeo Mientras me tomo las galletas Esta mañana Mientras me cambiaba De fondo Me pongo los cascos Y voy escuchando Algún vídeo de Youtube Y me encanta ver Bueno estaba viendo A Rebeca Terán Que la verdad es que Me gusta bastante Además últimamente Hace vlogs como muy largos Y me gusta No sé Me siento bastante Identificada Por el tema del piso Que bueno No sé En plan su día a día Y tal Pues me gusta verlo Y a ver si lo encuentro Porque lo estoy poniendo Aquí en la tele Para verlo más adelante Esto ya ha sido Un poco así ¿No? Estaba así Un poco Así Os juro que aún Me quiero comprar El tripo de este Para poder sujetaros mejor Y no hacer como Cosas raras A ver Rebeca Terán Pero no Piso no Voy a épocas La verdad Porque Las seguía Las sigo desde hace Muchísimo tiempo Durante un tiempo La dejé de seguir Uy creo que hay una mosca La dejé de seguir Pero no por nada No sé No sé por qué No veía vídeos suyos Y ahora Como que me he vuelto A enganchar Es verdad Que yo antes De empezar A hacer vídeos En Youtube Estaba súper O sea súper enganchada Youtube Me encantaba Consumir Youtube Pero tuve una época Que Como que dejé de ver Más vídeos No sé No sé Si es porque la gente Ya no subía tanto Como que me desmotivé Un poco con Youtube Y ya fue empezar yo Y tal Y volví como a coger El ritmo Mirad Estaba grabando el vídeo Y me quedaba como De fondo El salón Que era bonito Pero pensaba Uff Me falta algo Así que he puesto El banquito Que tenía afuera Y he puesto Como el jarrón este Así como un poco Para que haga de fondo Y se vea bonito En el vídeo ¿Qué os parece? Creo que puede quedar bien Mirad Ahora os enseño El plano que queda Estáis viendo El making of De los vídeos Vale Mirad Os voy a poner por aquí Para que veáis Que es justo Donde está la cámara Donde queda Bueno Como queda un poco El decorado Este lado me encanta Este no sé qué hacer aún Con él La vela Ay Me quemó No parece que está muy encendida Pero bueno Creo que lo voy a dejar así Me gusta mucho más Estoy encantada Con mi nuevo Con mi nuevo móvil Ya hace bastante que lo tengo Pero es relativamente nuevo Y estoy encantada La luz que hace Más que la cámara La cámara me encanta La calidad Pero no sé Aún tengo que aprender muchísimo De la cámara Porque quiero como Que me haga una luz Diferente Pero que a veces Me la hace como muy Triste Como muy Apagada Estoy viendo Que ha entrado Una hormiguita Espera que voy a matarla Pero Eso Me gusta mucho más Como La luz del móvil Que de la cámara Pero la calidad A pesar de que el móvil La tiene buenísima Y es que está encantadísima De la vida La cámara Sí que es verdad Que en eso Resalta un poquito más Un momentito Que voy a sacar la hormigada Que me está poniendo Un poco nerviosa Mirad He añadido también Este que lo tenía fuera Y así creo que queda Como más frondoso Porque si no queda Como muy pobre Las dos velas Entonces en este lado Tengo esto de aquí Y en este más así No sé si me he pasado Pero Creo que quedará bonito Es más que nada Para que veáis Está aquí la cámara Para que se vea un poco El fondo como No tan vacío Me estoy viendo en la cámara Y sí creo que queda bien Es que mirad El color de la cámara Vale Veis Bueno no se aprecia bien Pero Es bastante más Frío No sé cómo No sé cómo explicarlo Pero ahí estamos Hola Y nada Tengo este trípode improvisado Hoy es un buen día Para sonreír Recordarlo cada día Que cada día Hay que sacar Una sonrisa Y nada Pues eso Me voy a poner a grabar ya Actualización Que por cierto Ahora justo una compañera de trabajo Me preguntaba En plan ¿Te has dado a llevar un cerrajero? No sé si lo he dicho Pero Quizás sí que lo he explicado En plan Que sí que Obviamente lo he pensado Pero claro No es lo típico Que tú te dejas la puerta Sí o sea Que tú te vas de casa Cierras la puerta Y te dejas la llave dentro Entonces no puedes Trar la puerta Y entonces bueno El cerrajero es como más fácil Te hace como de esto Y te la abre No te tiene que Porque mi problema es Que me han cerrado Con cerraduras Es decir La puerta más es blindada Y está todo cerrado Entonces no sé Lo que me cobrarían Por abrir la puerta No sé si me destrozarían La puerta Y como estamos De alquiler y tal No quiero Tener que cambiar la puerta Un dineral Entonces No Plancha Lista Lo que quiero hacer Ahora es despejar Esta mesa Que me paso el día Despejando esta mesa Y a la vez Llenándola de cosas Mira Tengo aquí esta montaña De toallas Que están limpias Las voy a guardar En su sitio Entonces Quiero despejar esto Porque quiero grabar Un reels de decoración Que sé que os gusta mucho Y normalmente Cuelgo fotos en Instagram De trozos así De la casa Pero os quiero dejar Como un reels hecho Para que veáis Bueno Que tengáis en un vídeo Como todas las fotos Que he hecho Pero lo haré En formato vídeo En vez de fotos Bueno Lo tendréis por Instagram No sé si me he explicado bien Perdonad Pero es que Hace un ratito Que me ha empezado Como a picar otra vez La muela Estaba muchísimo mejor Y ahora me la toco otra vez Un poco incómoda No sé por qué Pero bueno Esperamos que no sea nada Quiero guardar Quiero guardar también esto Ordenar un poco Los cojines Y dejarlo todo decente Para poder grabar el reels Antes de ponerme Con el ordenador Que por cierto Me habéis visto planchando Y la verdad es que Cada vez que plancho Lo pienso A ver Con la plancha de vapor Es verdad que no queda igual Que con la plancha Yo creo que La de siempre Pero Pero la verdad es que Te salgo de un apuro Es decir Plancha bastante bien Lo que me quiero comprar Como una tabla o algo Porque siempre lo tengo que Colgar ahí en la puerta Y me da como cosa Lo que más Se queda todo de vapor Y quiero comprarme Como una tabla o algo Para poder poner ahí la ropa Y plancharlo ahí Que creo que será Lo más mejor Lo más útil En fin Pues eso Me voy a poner Acabar de ordenar todo esto Y vamos a grabar el reels Con todo esto de la deco Os había perdido Con todo esto de los reels Espera que apago el humidificador A ver Me voy a poner ya con el ordenador Y quiero hacer bastantes cositas Entre ellas Y ya os lo anuncio Por aquí Quiero Bueno Creo que os lo he dicho alguna vez Quiero como Darle más vida a la página web Es verdad que he dedicado mucho tiempo Y a ver Tampoco es una página web profesional Es decir Es una página web Así como Hecha como he podido Y que me sirve perfectamente Pues para subir el contenido Que os quiero subir Sé que os gusta mucho Y me preguntáis sobre todo Mucho por las cosas que creo En plan Pues por la plantilla De la Portada de las oposiciones Por los cuadros Por los cuadros Las láminas Que tengo en el salón Me preguntáis muchísimo Y están allí colgadas Entonces mi idea Voy a intentar Cada vídeo que suba Poneros el link A la página web Abajo En la cajita de descripción Ahora está sentada en el sofá Cuando acabo los reels Y realmente Noto que disfruto muchísimo Haciendo contenido Y hoy estoy como un poco Sensible O triste No sé Siempre me decís Que desprendo mucha alegría Que soy como muy positiva E intento serlo Y bueno Es algo que me dice Bastante gente Así que quizás Sí que es así Pero obviamente Soy persona Y tengo días de todo Y hoy no sé Por qué estoy así como No porque mañana Queda aquí encerrada Lógicamente Es una tontería Porque estoy en mi casa Y muchas mañanas Las paso en casa O sea que no por eso Pero no sé Me quiero abrir un poco Con vosotros Y mostraros también Otra realidad De que no siempre estoy al 100% Y hoy estoy como No sé No tenéis esos días Que estéis como Más tristes Como no sé Que os empezáis a plantear cosas Y decir Cambiaría esto de mi vida O cambiaría lo otro Y yo por ejemplo Le doy muchas vueltas Al tema del trabajo Disfruto muchísimo Con las redes sociales Ojalá pudiera dedicarle más tiempo Soy feliz haciendo esto Lo que pasa es que Lógicamente No me da de comer Y tengo que tener otro trabajo Estoy feliz con el trabajo que tengo Y no me puedo quejar Soy muy afortunada Pero es verdad que Yo siempre lo he dicho Y en el trabajo lo saben No es el trabajo de mi vida No me veo trabajando allí siempre Entonces Estoy disfrutando mucho esta etapa Pero Sé que algún día se acabará Porque mi sueño También es ser profesora Me encanta crear cosas Creo que todo está como muy relacionado Me encanta crear cosas Y creo que me encanta crear material Para los niños Enseñar No sé El día a día Ser profesora Me encantaría Así que también me estoy planteando seriamente Aparte de las suposiciones Pues currículums en colegios concertados Moverme un poco más en ese ámbito Y nada No sé Quería compartirlo con vosotros Pero bueno La vida es así Poco a poco Y día a día Sobre todo día a día Eso me lo han enseñado siempre No hay que precipitarse Todo pasa por algo Y nada Que estoy bien Pero estoy un poco más sensible No sé Este plano es maravilloso Bueno ya me habéis visto de mil formas La verdad Me las quito Porque me reflejan un montón Tienen la pantalla súper azul Mirad ¿Veis? Y me reflejan un montón en la cámara Realmente son de protección de pantalla Pero lo estáis viendo Parece que tenga láser en los ojos En fin Increíble Parece que sean de esas gafas de sol Que están como Polarizadas Pues lo mismo Pues eso Me voy a poner a ello Un ratito Y luego a comer Porque la verdad es que También tengo bastante hambre Así que Nada Me voy a poner a ello Me ha hecho gracia porque acaban de llamar al timbre Pero lógicamente no puedo abrir Es del cartero seguro Porque he oído que han llamado a los otros pisos Pero pienso Es que ahora viene alguien a traerme algo Y es que no puedo abrir Hoy noto que es un vlog Que estoy hablando muchísimo con vosotras Y vosotros Pero es que Me gusta la verdad Dejadme en los comentarios Si os gustan así los vlogs Como que interactuemos con vosotros Os explico como más cosas Siento que así también os hago más Partícipes de mi día a día Y de mi vida Y no sé Me hace como ilusión Vale mirad Es la 1 de 46 Ahí Y voy a hacerme ya la comida Porque la verdad es que tengo mucho hambre El bocato al final me lo dejaré para melendar Y Me voy a hacer el tupper que tenía de fideu Que además me apetece muchísimo Y aparte Me voy a hacer Estos nuggets seguramente Poquitos Pero ya que como en casa Y esto es verdad que entre semana No me lo puedo llevar Porque está bueno Recién hecho Voy a hacer Esperar que os lo enseño mejor Esto es de aquí De la cocinera 100% pechuga Bueno Fingers crujientes Que por cierto El otro día compramos Compramos este rebozado de aquí Que es como más gruesito Si os fijáis Para que esté como más crujiente Ahora no me acuerdo muy bien De cuál era la marca Creo que era Marca gallo De rebozado Del gallo Os lo pondré por pantalla Si lo encuentro Si no pues Creo que es del gallo Lo venden en el spa Para en vuestro sitio De siempre Sé que no es bueno abusar Del rebozado Pero de vez en cuando Nos encanta Bueno de hecho Es uno de mis platos favoritos El pollo rebozado Los voy a hacer En la freidora de aire Porque así Es más sano Y además En la freidora de aire Quedan súper bien Los nuggets estos Así que nada Me voy a hacer cuatro Incluso Bueno si me voy a hacer cuatro Ya que estoy Porque tenía bastante frío Así que Con cuatro Más que suficiente Y de hecho No sé si me quedaré llenísima No sé si me quedaré llenísima Vale Esta es mi cara actual Me he quedado dormida La verdad es que estaba Bastante como Bastante cansada Llevo como Tres o cuatro días Creo que os lo comentaba antes Que estoy como con alergia Y me he dado como Mucho cansancio No sé Y ahí ha llegado Mi salvación Ha llegado Ivanchu Esa es mi salvación Luego os lo enseño Que ahora está en el lavabo Y nada Me voy a organizar Voy a hacerme una lista De la compra Porque queremos ir A hacer la compra Es que esa es otra O sea Estás encerrada en casa Pero no puedes salir Yo como Al menos si pudiera salir A hacer la compra A hacer recados A hacer cosas que tengo que hacer Pero no Entonces Vamos a aprovechar A ir ahora A hacer la compra Quiero ir a devolver Una cosa A Primark No sé si voy a convencer A Iván Para ir a Leroy Merlin A comprar la pintura De lo del cabezal No sé Tenemos que hacer Bastantes cosas Entonces no sé Si lo vamos a hacer Toda esta tarde O varias tardes No sé Ahora miraremos a ver Porque aún es pronto Son las cuatro y media Y nada Hace diez minutos Que ha llegado Iván Un poquito más Ha llegado a las cuatro Cuatro y cinco Y ahora nos iremos ¿Quieres saludar? Y Banchu Me ha dejado encerrada En la torre Para que no pueda salir Lo he echado por oposito Tenemos que decir Que un día Lo dejé encerrado yo a él Pero como no tenía Que ir a trabajar Pues no pasó nada Aparte que Yo estaba aquí en Tarragona Que cualquier cosa había ido Y encima se lo deja Y me dice ¿Y dónde ibas a ir? Pero mira Es verdad Es verdad Que además Cuando me dijiste Me ha dejado aquí encerrado Y yo claro Dijo Ostras lo siento Lo siguen pensando ¿Y a dónde ibas a ir? ¿En dónde ibas a ir? Si no trabajabas ni nada Y no tenías padel ¿Dónde ibas? Encima lo hice Que era porque tenía que mirar Que ya Yo hice un pedido Y no me acordaba Si vivíamos en el cuarto Es verdad Es verdad Era por la tontería Que tenías que salir Un momento Aquí lo tenían cerrado Para que no se me escapara Hola Acabamos de llegar Y como no podía ser De otra manera Compra time Que por cierto Me hace mucha gracia Porque mi madre Y mi hermana Cada vez que ven los vídeos Y digo Compra time Y siempre digo Que no es una compra sana Siempre me dicen ¿Y la compra sana Dónde está? Como diciendo Siempre decís Que no es una compra sana Como si tuvierais Otra compra sana Pero nunca vemos La compra sana Entonces Quiero aclarar Que siempre digo Que no es una compra sana Porque no No es que compremos Cosas ahí Súper saludables De todo No Al final Compramos lo que comemos Diariamente Y lo que se nos va gastando Más y tal Lo que hoy Si que hemos comprado Cositas más saludables Entre comillas Que otras veces Empezando por Estos raviolis De aquí De ternera Y verduras Que me encantan La verdad Son de De la marca esta De rana Y están muy buenos Los recomiendo Porque están muy ricos Luego hemos comprado La salsa esta presiden Y ha cogido dos Porque no todos los Súper la tienen Y como caduca Bastante tarde En 10 del 1 O sea Dura un montón Y ha cogido dos Porque me encanta Esta para hacer La salsa carbonara Luego Este ha sido Un caprichito de Iván Unos sanjacobos Que le he dicho Que algún día Podríamos probar Hacerlos nosotros Caseros Que creo que estarán bien Pero bueno Ha tenido que probar esto Así que Esto es aquí Unas gulas Del norte Al ajillo Que nos encantan Que solamente Las vamos a cenar ya hoy También caprichillo Di bancho El magnum Bueno Bacon Para saltear Con la carbonara Con verdurita Coca-blat Vale Siempre digo coca-blat Y Me acabo de dar cuenta Que lo he vuelto a decir Y es caca-blat Yo no sé por qué Siempre digo coca-blat De coca-cola De cola-cao No sé Entonces Siempre digo coca-blat Y es caca-blat Sí Es verdad Es un error Que siempre hago Pero Soy consciente Que se escribe caca-blat De cacao Esta lasaña De aquí De la cocinera Que también nos gusta mucho Ahora viene Los sanos Los espárragos Que me encantan Ya sabéis Que normalmente Hago bastantes recetas Con ellos Sabemos que tenéis De caprichito De aquí Estas gambas Porque Las suelo hacer mucho Con pasta Ajillo No sé Me gusta mucho Un carpaccio Este está muy bueno En la línea que trae Está muy rico Y luego hemos cogido Embutido Para las bocatas El lomo Decurado Jamón salado Y pavo Luego por aquí Tenemos el ariel El típico Este es de efecto oxi Quita manchas Convenión 50% gratis Supongo que es verdad No sé si es verdad o no Pero Es carillo El jamón Es un olivo de van Sale caro y limpio Pero bueno Es lo que hay Hay marcas más baratas Ya sabéis que yo también cojo Lo combino con el de Marsella De Mercadona Que es más barato Pero bueno Es que es verdad que el Darío Me gusta mucho Huevos Hemos cogido ya una docena Porque es verdad Que utilizamos bastantes Este de aquí Que se lo vi una vez a mi hermana Y me dijo que están muy bien Que son dos baguettes La verdad es que yo me hago Bastantes bocatas por las mañanas Y muchas veces me quedo sin pan Entonces Bueno Creo que va bien Tenerlas congeladas Aunque creo que se pueden conservar Así tal cual Lo que pone aquí O le preguntaré a mi hermana Pero creo que se pueden conservar Tal cual Y tiene muy buena pinta Que al hacerlas al horno Quedan muy buenas Y nada Finalmente Plátanos Que Dice Iván Sí Plata de canarias Y tenemos que ayudar a los canarios Y es verdad Concretamente a los palmeros y palmeras Nosotros ya hemos puesto nuestro horno Y toda arena Os animo a contribuir Porque la verdad es que Tiene que ser horrible Perder la casa Perderlo todo Es que literalmente todo Y la verdad es que En imágenes se ve como muy bonito El volcán Pero allí lo deben estar pasando muy mal Y debe ser muy duro Dicho esto También gel De ducha Este nos encanta Es de la marca Palmoli Bueno Es bastante hidratante Y el olor es muy bueno Sí No hemos acertado Porque a la duda Va a ser a este otro Y luego ya por último Tomate Solis Que lo cojo en este tamañito De aquí Porque si cojo el grande Y si nos queda Se nos pone mal Se nos pone feo Y el ketchup Eso es todo Mira cuando hago Unboxings De la compra De compra time Mirad luego Cómo me queda todo Así que nada Voy a ordenarlo Y supongo que ahora es Toca a las nueve Tengo que colgar un reel Me he puesto la alarma Al final voy a colgar El de deporte De Shein Le dojo de la muerte Ever since the day That you went away You went away You've been sending Flowers Flowers to me ¡Suscríbete al canal!